¿Estás listo? Queremos hacerte la vida más sencilla. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenido a nuestro grupo de WhatsApp. Aquí podrás recibir todos nuestros materiales. Únete usando el código QR o simplemente utilizando el link de invitación que te dejaremos en la descripción. Mucho más sencillo y más directo. Únete hoy.